En Petróleos Mexicanos prestan sus servicios alrededor de 4.500 empresas. La empresa Baker Hughes se encuentra ubicada en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex. En la mina podemos observar a estas 25 empresas y los pagos que han recibido desde el año 2014 hasta el 2022. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas de las cuales dos presentaron una oferta para proveer dichos bienes. En la carátula del fallo de la licitación la empresa Baker Hughes ganó al ofertar un menor precio 42% por debajo del precio de referencia y por ende ofrecer las mejores condiciones económicas para Pemex. En el caso de la columnista del diario Reforma, Penilei Ramírez, se observa que desconoce los diversos tipos de contratos que se manejan en Pemex. Esto se observa cuando ella afirma que a la empresa Baker se le dieron ampliaciones a contratos por más de 100 millones de dólares debido a que ignora que no se trata de ampliaciones sino de órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley. Invitamos a todos los interesados en el tema, incluidos los detractores de este gobierno, a que visiten la página electrónica de Petróleos Mexicanos en donde van a encontrar un micrositio denominado Pemex Más Transparente en el que se publican las empresas que trabajan para Pemex, todas, los contratos con sus respectivos montos, las fechas de pago, los montos pagados y los adeudos. Pemex publica toda la información concerniente a sus contratos y a sus pagos. Y también en ese micrositio se van a encontrar una ventanilla de atención a dudas.